Miguel Ángel Salazar Y yo en el bajo Rubi Garcerón Un abrazo grande para todos Feliz 2015 Y que el año que viene Saragasta siga creciendo Palma, 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 palma Algún día verás Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás Lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie En mi vida, mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie Acércate, Francisca, y trána, baila pa' acá. Yo te diera cinco reales que no me quema aquel alcatraz. Yo te diera cinco reales que no me quema aquel alcatraz. Que no me quema aquel alcatraz. Que sí me quema aquel alcatraz. Que no me quema aquel alcatraz. Que no me quema aquel alcatraz. Jesús, Jesús, lo tengo, ya me voy a desmayar. Jesús, Jesús, lo tengo, ya me voy a desmayar. ¡Al ver que esta negra vieja no quiere quemarme aquel alcatraz! Ay, que no me queme el alcatraz. Ay, que sí me queme el alcatraz. Ay, que sí, me queme el alcatraz. Ay, que no me queme el alcatraz. Gracias, hermano Cártoro Impecable, como siempre ¡Y nos vamos! ¡Chau! ¡Chau, buenas noches! ¡Hasta la próxima! La ovación para el Grupo Vocal Norte Jorge Utge Florcita Flores Miguel Salazar y Rubén Garcerón Muchísimas gracias La verdad que todo un lujo de poder tener este nivel de artistas en este escenario del Festival Challero San Agasteño Saludos para Kike Diego Hoy, señores, escuchábamos la música del Grupo Vocal Norte que lo teníamos allí compartiendo toda esta buena música del Grupo Vocal Norte que como todos los años también se aparece por aquí, por el Challero seguramente los vamos a tener a los muchachos por la Chaya como siempre llenándonos de este talento y de toda esta buena música que queremos escuchar en esta última noche ya de Folclore, Karina Así es, David y bueno, vamos saludando a la gente linda que nos vienen poniendo vistos buenos saludándonos diciendo que somos unos genios que buen equipo y demás elogios puros para todo el equipo de Radio Nacional y saludamos a Héctor Nicolás Herrera alias Lely que nos está escuchando también a Nancy Lucero Serrano que nos deja un muñeco con muchos besos con corazones para todos un abrazo grande para vos también a Omar Chumbita de la legislatura un abrazo grande para él a Fátima Montero de El Sur de la ciudad capital de La Rioja le mandamos un saludo para ella a Marcela Fernández también Silvia Paredes del barrio Nuevo ATP un saludo para vos Silvina Zárate Toledo de más arribita por ahí cerca del Yacampi le mandamos un beso grande para ella a Daniel Peralta también que está en Los Urbanos un abrazo grande para Daniel Peralta y toda su familia que nos está saludando a todos igual que Fabián Romero y un montón de gente más que bueno ya enseguida vamos a estar nombrándolos y también vamos tirando el número 154551334 para que vos te comuniques y nos mandes tu mensajito de texto que nosotros por aquí te pasamos el saludo que vos quieras ¿sí? Así es para toda la gente que se encuentra en la ciudad capital vamos a reiterar en nuestras redes sociales Radio Nacional La Rioja FM 102.5 en Twitter arroba LRA28 y por supuesto la página web para que puedan ver todo el festival y puedan ver también las charlas que vamos a hacer las entrevistas a los artistas que se suman y que también se dan una vueltita por aquí por la carpa donde estamos todos los medios de comunicación en nacionallarioja.com.ar ingresan y directamente van a ver que hay un video que le tienen que dar play y directamente ya se conectan con nosotros desde cualquier parte del país y del mundo muy fácil extremadamente fácil y bueno se pueden conectar con el festival directamente y también otra manera viniendo por supuesto a disfrutarlo es la última noche y la verdad que tienen que venir a pasarla bien a disfrutar en familia como bien lo decían los chicos recién aquí en Nacional ¿sí? bueno y ya viene gente del grupo vocal norte por aquí para compartir junto a nosotros en la noche y estuvimos llevando por supuesto todas las instancias del escenario aquí en la tarde de Nacional bueno Rubén Garzón está por acá ¿sí? este junto a nosotros del grupo vocal norte ¿qué tal Rubén? muy buenas noches ¿cómo anda? bien el gusto de estar con usted gracias por la invitación por supuesto recién terminando la actuación en el cuadragésimo primer Chayero San Agasteño así que gracias por compartir este momento junto a nosotros y un placer estar en la onda de usted no gracias a usted y queríamos contarle que estábamos por stream todo lo que usted estuvo ahí en el escenario salió a través de internet para todo el mundo ¿qué le parece? así que bueno nosotros disfrutando de sus canciones de sus temas de todo el grupo que por supuesto ya cuántos años tiene el grupo yo estoy desde el grupo tiene unos años antes pero yo en el 84 digamos 84 así que vamos a 30 años 30 años todo un desafío a la sobrevivencia sobrevivir aprender a limar aspereza aprender a tolerar al otro como es tratar de que nuestros puntos de vista sean acordados con los de los demás en la propuesta artística y no tratar de pisar al otro ni hacerlos sentir mal yo creo que el éxito de tantos años juntos ha sido aprender a respetarnos yo creo sin lugar a dudas si yo hubiera puesto en práctica lo del grupo vocal norte en todos los ámbitos de mi vida hubiera hecho a mucha gente feliz cosa que no ha pasado bueno pero nos deja por supuesto una buena experiencia y estos ejemplos que nos viene dando es ejemplo para todos los ámbitos si, si decididamente es muy importante además una cosa que hemos aprendido en los 30 años es que somos compañeros de un trabajo entonces eso te crea una cierta disciplina cierto rigor en exigirle al otro lo que yo doy y entonces bueno se conforman equipos y cada uno va tomando actividades que que los identifica no, no sé si que te fijas que uno lo puede hacer bien claro del aspecto musical yo no puedo hacer absolutamente nada soy un negado para la música claro así que bueno me hago cargo de otras cosas así que busca su lugar en la banda en el grupo claro si hago trato de defender los roles que me asignan con la mayor honestidad y la sinceridad posible muy bien Rubén para este año 2015 que proyectos tienen seguir tocando que salga el último disco que es folclore y tango que está algo postergado y que bueno y darle manija con eso que eso nos va a posibilitar posibilidades de trabajo porque eso es un disco hoy para los que hacemos esto de la música popular nadie gana plata con un disco simplemente te abre espacios a donde uno puede desarrollar sus inquietudes y mostrar la forma de hacer las cosas muy bien bueno muchísimas gracias no por favor ha sido un placer no lo molesto más muchísimas gracias y un abrazo a toda Radio Nacional gracias ahí estaba Grupo Vocal Norte en la noche de Nacional y nosotros tomando nuevamente el escenario para llevarle ahora la que está allí es Mariel Valdés y la escuchamos Mariel Valdés Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y a San Agasta vuelvo como están que viva San Agasta seis años en este festival junto a todos ustedes de nuestro nuevo disco aquí estoy una historia para ustedes la conocen la cantamos se te nota en la mirada dime que sí de que es más que una amistad lo que nos une a ti y a mí pero no te digo nada para herir esa magia que nació el día en que te conocí ¡Vamos! ¡Vamos! No es mejor así San Agasta se me cruzan las palabras ¿o tanto será? que en mi boca se equivoca porque te quiere besar si me quieres o me ganas yo no lo sé pero escúchame bien si te vas tu corazón tendrás amor las estrellas y la luna con esta canción pero si te vas te acordarás de mí y llorarás y las manitos arriba ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Todos los enamorados conmigo! ¡Viva acá! Mis amigas se dan cuenta que no puedo fingir saben bien que estoy temblando porque tú estás por venir no te debo no cundirme y echarla a perder deberías saber que me das tu corazón tendrás amor las estrellas y la luna con esta canción pero si te vas te acordarás de mí y llorarás si me das tu corazón tendrás amor las estrellas y la luna con esta canción pero si te vas te acordarás de mí y llorarás que viva el amor en San Agasta todo un año esperando para estos piojanos a disfrutar señores que estamos en casa ¡Gracias! 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 Y un desamor Ellos juegan el barco Carnavalito enloqueció Calla por la ventana Y odicio busca la salvación La salvación ¡Dime! Dicen que quieren la calma, la calce ¡Vamos! Se oye la profalación Todos seremos heridas, tuyas, y no estén frícese Vamos al corso, los dos ¡Dala, gasta! ¡Vamos! 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 Huelta parvo el pan, cuando el sol grasita de oro calienta la tierra santa, madurando en el verano la derroba a la chaya. Yo soy nacida en las riojas, señores, la tierra, la tierra del carnaval. Las cajas ya están tembladas, los bombos bien estirados. Ves que se viene la chaya, Dios gana con el cuyay. Los changos y las chinitas, las calles están aborzados. Cuando mi gente se saca, con el muñeco labial. ¡Chaya, chaya, chaya! ¡Que vivan las riojas, señores! Las pancotas a caballos recogen. ¡Eso! Mentonando vidalitas y con la falca el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. ¡Eso es! ¡Eso es! La chaya de Ocana como ella. El que quiera conocerla. ¡Que venga a dónde! ¡Que venga a sanar a gastar! ¡Ay, verán lo que es mi piedra y su modo de chayar! ¡Y después de estar recantando esta compra popular! ¡Chaya, chaya, chaya! ¡Saltando, saltando! ¿Qué pasó? Yo no escuché ningún grito acá arriba. ¡Vamos, las mujeres riojanas! Hoy tengo la gran responsabilidad y el orgullo de representarlas a ustedes acá arriba. ¡A prepararse! Cuando yo les diga, vamos a hacer el grito chayero que se escuche bien fuerte. ¡Vamos, Machi! ¡Corte! ¡Grito de San Agasta! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Ustedes! ¡Ay, Vidalita, y que hay mucho que ver! ¡Que seca su nombre! ¡Vamos! ¡Ay, Vidalita, y con una mujer! ¡Con una mujer fuerte! ¡Ay, Vidalita, y por el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Ay, Vidalita, y que se va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡Ay, Vidalita, y para no acabar! ¡Vamos a la plaza! ¡Ay, Vidalita, y que hay mucho que ver! ¡Que seca su nombre! ¡Ay, Vidalita, y con una mujer! ¡Con una mujer! ¡Ay, Vidalita, y por el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Ay, Vidalita, y que se va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡Ay, Vidalita, y para no acabar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Buenas noches, hasta el año que viene Feliz 2015 Paz, amor y mucha prosperidad para toda mi sioja querida ¡Chau, chau! Mariel Señoras y señores, Mariel Valdés presentándose en el Chayero San Agasteño Que levantó con este carnaval en el cierre La verdad que Mariel se lució muchísimo Mariel que venía, viste el público Está llegando gente muy pero muy lentamente Pero se está llenando, se está colmando Por supuesto el anfiteatro aquí en el barrio Las Pampas Y bueno, Mariel con toda su buena energía, con toda su onda Levantó sin dudas a todo el público que ya está en la platea Y a la gente que también está sumándose a los ranchos Estuvimos observando, la verdad que entra por el portón Pero de amontón, te digo sinceramente La verdad que es muchísima la gente que viene llegando A disfrutar de la tercera noche del Chayero San Agasteño Qué rico, duele por acá, Dios mío Así es, nos preparó nuestra productora Valeria Cabrera Qué grande esa Valeria Y nos consiguió albahaca Me gusta pronunciarlo bien siempre Me parece muy bien El albahaca que ya lo tenemos aquí al lado de nuestros micrófonos de Radio Nacional Y que por supuesto tiene un aroma muy particular Me encanta, me encanta Mirá, estamos sintiendo el olor Sabían decir los indios que la albahaca, sí Eliminan los malos espíritus, sí Así que bueno, toda la mala onda que pueda llegar La usás con la albahaca y también elimina mosquitos y moscas Ah, mosquitos y moscas también Sí, colocás en tu ventana o en un florero en tu casa Y por supuesto, bueno, ya habíamos quedado con ella Habíamos quedado con ella, con toda la gente linda que tiene que ver con los Valdés Y nuestra queridísima amiga, sí Está por acá con nosotros, Mariel Valdés Recién bajadita del escenario Y decíamos toda esa vibra, todo eso tan pero tan lindo Toda esa buena energía que te desplegaste, Mariel Muchas gracias ¿Cómo estás, Mariel? ¿Cómo andan mis amigos de Nacional? Muy bien, mi vida, ¿vos? Yo feliz de tenerlos a ustedes, hace un tiempito que no nos veíamos La verdad que sí Y la verdad que encontrarnos en un festival como este, es un gusto para mí Es un gusto escucharte, Mariel Realmente, cómo despertó el público con este carnaval, ¿no? La gente enloqueció Y la verdad que nosotros estamos muy felices Porque yo creo que el campo laboral para las mujeres Creo que en todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que en la música se nota un poco más Desgraciadamente estamos en una sociedad muy machista Y sigue siendo Sí, sigue siendo Y yo me puse chocha porque hoy en la grilla vi que estábamos tres chicas Así que chocha Yo imagínate, por fin las mujeres Hemos tenido un espacio Bueno, es sencillo, hace seis años que los vengo teniendo en este festival tan lindo Así que felices de esta oportunidad ¿Y qué sentís con respecto a esa sociedad machista que vos decís? ¿Qué es lo que pedirías? En cambio Yo les pido, claro, sobre todo a los organizadores Está bueno saber Sí, sí, porque es a los organizadores porque el público en general No tiene ningún problema Gracias a Dios nos va muy bien Rendimos como cualquier otro grupo Claro De hombres Que ahora está como muy de moda Los grupos vocales Los grupos Por ahí es un cantante Pero tiene muchos músicos a la vuelta Que hacen coros Y bueno, y es un grupo, ¿no? Y una como solista La viene peleando hace mucho Y de a poquito nos vamos ganando un lugarcito Sin duda Mariel, época de festivales Contanos un poco lo que tenés preparado para estos días Y bueno, nosotros recién estamos llegaditos de Pomán Hemos andado allá en una fiesta muy linda Que se hace en honor al patrono que es San Sebastián Estamos trabajando mucho por aquellos lados Y seguimos la semana que viene también Y todo también viene aparejado con este nuevo disco Que no hace ni un mes que ha salido Que les he traído para que en mi querida Radio Nacional también esté Que se llama Aquí Estoy Y este disco ha venido a abrir puertas Y el campo laboral de nosotros, gracias a Dios Está creciendo gracias a este material Así que bueno, chochos, chochos por poder trabajar en esto Todavía nos acordamos cuando nos eligió y dijo Acá les envío la buena noticia Estaba tan feliz Mariel le dice Aquí estoy, ¿eh? A pesar de todo, de un montón de cosas Y tan solo Dios sabe Fue la expresión que tuviste de la lucha, ¿eh? Sin duda Y es una lucha de trabajo Sobre todo en La Rioja Que es una provincia tan rica culturalmente Pero a la vez quizás está como Que le hace falta un respaldo grande de cultura Si en sí artistas son los que sobran Y de muy buena calidad Pero no tenemos ningún apoyo De ningún tipo O están contaditos con los dedos en la mano Los que tienen ese privilegio Atención a los políticos Que viene época de elecciones A tener en cuenta esto Lo está diciendo Mariel Ahí se sumarían Sabés los votos que se sumarían Porque yo creo que de los riojanos El 80% somos músicos de La Rioja Así que piensen en los votos Por favor Porque para que estemos a la altura De provincias como Salta Como Tucumán Como Córdoba Que reciben un respaldo grandísimo De cultura de nación Cultura de la provincia En La Rioja no los tenemos Es cierto Tuvimos que cerrar la una Única Peña Estable Que duró con mucho esfuerzo Que fue el Zaguan Que ustedes amigos Te iba a preguntar Y bueno fue a raíz de eso Por hacerlo siempre a pulmón Al igual que en carrera No dimos abasto Porque cuesta mucho Cuesta muchísimo Y se pierde Y así se pierden muchas cosas Y duele mucho La verdad que duele Porque bueno El empeño Los amigos Tantas cosas que uno invierte En esa situación La verdad que duele Pero bueno Esperemos que este nuevo gobierno Pueda cambiar Revertir un poco Esta realidad amarga Que la pasamos nosotros Y bueno Quizás se nos haga Un poquito más fácil Y aún así A pesar de todo Nosotros con este disco Logramos entrar En un sello nacional Que se llama Pop Art Y Art Music Estamos así que felices Y encima Nos va a empezar A distribuir De BN Un firmado contrato O sea que Muy buena noticia Chochos 2015 buenísimo Comenzando con ese paso La verdad que Estamos chochos Nosotros todavía Como que no caemos ¿No? Claro Y bueno Creo que el mérito Y lo que uno siente Al recibirlo Son méritos propios Porque jamás hemos tenido Ayuda de nadie Solamente de Dios Y de mi familia Y los medios Como ustedes Que desde chiquita Me han respaldado Siempre Sí, sí La queremos un montón A Mariela A su papi Que anduvo por los caminos De la música Sus hermanas Toda la familia Valdés Tiene que ver Con la música folclórica ¿No? La verdad que sí Un cariño muy grande Muchas gracias Me vamos a despedir Con un besito Y mucha suerte Mi amor Bueno, muchas gracias Y espero que les guste Este nuevo disco Yo se los voy a regalar Con mucho cariño Porque siempre lo digo Radio Nacional Al igual que Es tu cuna Es mi cuna Porque yo empecé ahí Fue la primer radio Que fui Y eso no me olvido Muchas gracias Tenés el talento Mariela Tenés el talento Y lo desplegás Aquí en el escenario Y en tu disco también Y es un mérito propio tuyo Así que te felicito Por el talento que tenés Y por todo este alcance Que tenés con la gente también Muchas gracias A ustedes por su trabajo Y bueno Que viva Nacional Que viva la Chaya Y bueno A seguir trabajando A seguir chayando Y a pedirle Nuevamente Hacemos la petición Para los políticos ¿Sí? Queremos profesionalizar Lo que es Los intérpretes ¿Eh? Porque en otros países Lo hacen En el deporte también ¿Viste? Es buenísimo Que se te pague Por lo que te gusta Y que se transforme En un trabajo Para los chicos Exactamente Eso es lo que estamos pidiendo Exactamente Atención El político Que incorpore esto No sabe la cantidad De votos que van a tener Fíjate que ningún político Por lo menos Ha presentado una propuesta Diferente Todo es más o menos Lo mismo Claro Más de lo mismo Sí Deberían de pensar Un poquito Acá le estamos tirando Data a nosotros Por supuesto Así que bueno Capaz que después Incorporan todos Sí Que ya sería algo lindo Seguro que sí Muchas gracias Mi amiga Gracias Radio Nacional Gracias corazón Por este espacio Y bueno Feliz Chaya Igualmente Feliz Chaya Para vos y tu familia Gracias Mariel Muy bien señores Mariel Valdés Conversando con nosotros Acerca de sus proyectos Para este año 2015 En este momento Está el Ballet Pozo de Vargas Que lo vamos a ver Un poquitito A través de Nacionallarrioja.com.ar Y por supuesto La 102.5 Buscando la Salamanca Hasta lo monte Llegué Fui pidiendo Para mí Fortuna, fama Y poder La noche Volvió Mis obras Antes del amanecer Un rayo con pluma de oro Cantando me abrió un portal Allí dentro pude ver Los pájaros despertar Con su trino Me enseñaron A sentir la libertad Yo soy el árbol más viejo Que existe en este lugar Muchos siglos de raíz Me otorgan la facultad Para ser quien te reciba En ausencia de su país De lejos se escucha un bombo Eso cree de atarles Ser pie de escudo El viento gris Su giro nos hace ver En el aire Hay chacareras Que regresan Del ayer Y una noche Me tonté Y me dejé llevar A la Salamanca Apareció el diablo Antiguo Largo Y flaco Ediendo Azufre El maligno ¡Ay! ¿Qué desea El que me busca? El amor de las mujeres El caballo De un niño Una suerte Pa' hacer trampa Y buen ojo Para el cuchillo Y la caja Que ve en mis manos Que imita El mejor sonido Y darte el alma Por todo ¿Te conviene? Concedido Pero antes Venga una prueba Para saber Si eres digno Vivirás solo Y de noche Y tocarás Hasta quedar rendido Para que brujas Y almas Blasfemas Eternamente Bailen conmigo Bailen conmigo Bailen conmigo Bailen conmigo El amor de la El amor de las mujeres Señor comisario, a Vidalita y de mi otro marido, porque el que yo tengo, a Vidalita y no duerme conmigo. Señor comisario, a Vidalita y esa mujer miente, yo duermo con ella, a Vidalita y ella no me siente. Yo duermo con ella, a Vidalita y yo no me siente. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Es que se viene la chaya, Rioja anda con el puyá. Los changos y las chinitas, las calles han adornado. Con la milla de calvaca, con el muñeco labial ¡Viva la Chaya, Loma! ¡Siga, siga la fiesta! ¡Sí, señor! Así es la Chaya Riojana, como ella no hay igual El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar Y después saldrá cantando esta copla popular ¡Viva la Chaya, Loma! Con una mujer, con una mujer Hay vida lista por el carnaval Por el carnaval Hay vida lista que se va a acabar Que se va a acabar Hay vida lista pa'l año acabar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con esta apertura oficial La bienvenida a nuestro maestro de ceremonias Homero Coronel Montes Que le dice al país ¡Salud Patria! ¡Salud La Rioja! ¡Sanagasta! ¡Vuelve a chayar! ¡Vuelve a chayar! ¡Vuelve a chayar! La caca ya están templadas, los bombos bien estirados, es que se viene la chaya, riojana con el puyá, los changos y las chinitas, las calles han adornado, con la millacha y albahaca, con el muñeco ladeado. ¡Viva la chaya nomás! ¡Siga, siga la muestra! ¡Ven, sacayo, los bloques! Las pacotas a caballo, recorren por la ciudad, entonando vidalitas y compras pa'l carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta pa' beberla, pero sobra pa' chañar. ¡Caña, caña, caña! ¡Sí, señor! Así es la chaya riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval. Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla popular. Vamos a la plaza, hay Vidalita que hay mucho que ver, que se casa un hombre, hay Vidalita con una mujer, con una mujer. Hay Vidalita por el carnaval, por el carnaval. Hay Vidalita que se va a acabar, que se va a acabar. Hay Vidalita pa'l año acabar. Salón Patria, salón La Rioja, San Agasta, vuelve a chayar. La bienvenida a nuestro maestro de ceremonias, Homero Coronel Montes, con su grito de riojanidad. Muchísimas gracias al ballet Pozo de Vargas también por estar una noche más en esta apertura que encierra y que cobija todo el sentimiento de la chaya en La Rioja. Reiteramos el aplauso para el ballet Pozo de Vargas que nos ha presentado este cuadro, Salamanca, bellísima por supuesto. Orgullosos de sentirnos riojanos y saber que tenemos esas capacidades increíbles en estos jóvenes bailarines que sin duda nos representan. Muy bien, ahí pasaba la apertura entonces de esta tercera noche, la última noche del folclore aquí en el chayero San Agasteño que lo compartíamos con el ballet Pozo de Vargas, Karina, que nos estuvieron acompañando durante las tres noches los muchachos que por allí los vemos pasar con el albahaca y con sus vestidos.